Si las propuestas son mejores en la lucha contra la impunidad, las apoyaremos. Nuestro objetivo es terminar con la impunidad. Si las propuestas no van en esa dirección, entonces preferimos que el plenario ratifique la propuesta que hasta ahora ha venido llevando el Frente Amplio. Es decir, que si no se anula la ley de caducidad con un nuevo proyecto, ustedes no la apoyarían. Ese es el objetivo. Desde hace un año venimos trabajando en eso. Desde hace un año venimos trabajando con el Canciller para que haya un texto que permita no solo responder a las condenas internacionales, sino darle a todos los ciudadanos uruguayos la posibilidad de decir que en Uruguay ya no hay más ley de caducidad, ya no hay más impunidad. Si para que esto resulte hay que ir a alguna instancia, más que de plebiscito consultivo, a alguna instancia que la ley que se apruebe tenga una consulta, nosotros no tenemos problema.